¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es otro día más y vamos a hacer, ahorita que tengo tiempo en la mañana, el Inktober, ese que dejé ahí anoche fotado, así es que... Ya lo tengo hecho, vamos a terminar desde el día de hoy, la palabra del día es enchated, es decir, encantado, así es que hice el dibujo de un chilito con un jitomate porque los mexicanos sabemos que la mejor combinación es esa, un chilito y un jitomate para una rica y deliciosa salsa, no se necesita más y es un engato, así es que... Aquí les dejo mi chile y mi jitomate, ¡ay qué raro se escucha! Pero vamos a ello, pronto, pronto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!